Música Llegamos hace ratito a casa Y entrando Bueno, miren, déjenles platico Pues resulta que despertamos Ay hijos Todavía traigo como que No sé, como que la garganta media rara Pero me estuve tomando las pastillas que le dieron a David En Nogales para la tos y todas esas cosas Y la verdad es que Me ayudó muchísimo con la tos Ya casi ni he tosido Bueno, a ver como me va ahorita en la noche Porque en la noche es cuando más me agarra Este Hoy casi ni les grabé Lo que sucede es que, miren, despertamos Y despertando Y para entonces Abby, los niños, Dania, Sammy Todos ya andaban aquí afuera en la sala Y Jeff Jeff también Ya andaban todo el mundo aquí en la sala Ya andaban despiertos Ya andaban desayunando Y yo desperté Oigan, y algo súper gracioso Cuando recién Estoy regando la plantita No la había regado en varios días Ya está Este, bueno La dejé estiglarse Y luego ya Este, déjenla Vamos a llevarla a su lugar Pues resulta Que Desperté Y apenas salgo Para el área de la cocina Y salen Abby y Jeff Habían andado ellos Como para el lado de su cuarto Y de pronto dicen Lidia, Lidia ¿Cómo hacemos café? ¿Tú sabes usar esta máquina? Y ya le Ah, sí Y luego le dice Abby a Jeff Sí, sí, sabe Ayúdanos a Hacer un café ¿Cómo lo hacemos? Y ya, pobrecitos Entonces, ok Ya les enseñé Cómo hacerlo Y ya sé Abby terminó haciendo más café Para todo el mundo Este, y enseguida Ya también me preparé uno Yo me ofreció ella Pero yo No, no te preocupes Este, tómatelo tú O el tuyo Y déjame preparar uno yo Y bueno Este El resto del día No les voy a mentir Me la pasé Súper Eh Como ¿Cómo les puedo decir? Ansiosa No era estresada Era ansias ¿Saben cuando Demasiadas cosas Están pasando a su alrededor? Eso Y eso es lo que sentía Exactamente eso Y sentía como Miren Estaba Abby Levantando cosas Recogiendo cosas Y luego Jeff Estaba ahí en el área De la cocina Este Se fue un rato El Jeff Creo que fue a No sé Al Home Depot O a Lowe's Porque andan ordenando Piso para su casa Entonces Hay unas áreas Donde hay carpeta Creo que en los cuartos Creo que ya les platicó Abby Y ellos las van a sacar Y van a No sé Bueno Ellos no Alguien la va a sacar Les van a instalar piso Y pues resulta que Eso andaban haciendo Ordenando ya el piso Y Pues hagan de cuenta Que el Jeff Como que andaba también Como overwhelmed Así como cuando uno Tiene muchas cosas Pasando en la cabeza Y es como una corredera Y hagan de cuenta Que Ya Ya se va el Jeff Y se va Y el pobrecito De andar cargando Tanta cosa al carro Y de andar ahí Y luego los niños Ya saben Lo típico de todos los niños Este Y especialmente De Sammy De Daniel Le vi Que Corren Gritan Juegan Y todo el día Estaban así Y el Jeff Con tanta corredera Y tanta cosa Pasando alrededor Que hasta se le olvidó Comer al pobre No desayunó No comió Ya casi era Ya estaba obscureciendo Y Ah incluso también Pararon mis suegros Un ratito Pero fue Casi de entrada Por salida Entraron un ratito Y ya Jeff y Abby Habían terminado De cargar todo su carro Ah y David También les ayudó Llevó a Berta la grande Y Le sacó el asiento Y empezó a meter Un montón de cosas Metieron De todo Lo que se pueden imaginar Ahí La cama de ellos Era la pieza más grande Que tenían aquí Este Y digo más grande Porque también Tienen así como Un anaquel De fierro Y ese ya no ocupo Yo creo que después Se los llevamos también Pero háganme cuenta Diren Subieron y subieron Y subieron cosas Pero eran cosas pequeñas Cosas que ellos necesitan Por los niños Como ropa Zapatos Jabón Ya saben Y algo bien gracioso Que Abby estaba hablando Con la familia De De su esposo Le llamó La abuela de él Y cuando le llama Le dice Abby Sí Trajimos lo esencial Y al ratito Los niños estaban jugando Con una pieza Que es como para hacer bebidas Oigan Alguien está hablando mal de mí Escucho el ñi En mi oído izquierdo Bueno eso decían en México ¿Verdad? Que cuando alguien Está hablando de ti Que se escucha un Como un timbrido En tu oído Como Eso me pasó ahorita Bueno Y Este Ja 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 Y le dije a Abby A ver déjame hablar Con la señora Le dije Que lo esencial trajeron Y ja 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 Nada menos ritmos bajito Este Y pues bueno Ya les platico Vinieron mis suegros Pero igual Como les digo Fue entrada por salida No Ni platicamos También Ya habían cargado Todo el carro Este Entonces igual Subieron Ya estaba todo arriba David salió Con mi suegro Les enseñó Este A Jovita Enseguida Luego luego se fueron Y Abby les dijo Que si querían ir a su casa Pero Yo creo como También les digo Había como un alboroto Como Entonces Dijeron que después Regresaban Y creo que ellos ya pues Iban de regreso A su casa Entonces Luego regresan Este Este Ya Fuimos al rato Yo me fui con Abby Y llegamos ya a su casa Y Wow Está Precioso el lugar Le platicaba a Abby Que hace años Un tío de mi papá Le dije Abby Un hermano de mi papá Que pues obviamente Es tío de nosotras Este Le dije ¿Te acuerdas cuando mi tío Iba y cuidaba una casa Así Allí en Guadalajara? Le dije Que tenía como estas llaves De baño Y le dije Y toda la casa Cuando entrabas Le dije Tenía este mismo olor Es olor a madera Y si Es que hay un closet Ya se acuerdan Que se los enseñé La vez pasada Que es un closet Que es como compartido Para toda la familia Y entra uno ahí Y es pura madera Y hay mucha Mucha Incluso el techo Está como tapizado De madera Y hagan de cuenta Que yo decía Ese olor Como que me recordaba Algo de cuando era niña Y de pronto Pan Como que esa memoria Me regresó Y luego me acuerdo Que en esa casa Yo creo que por eso Me encantan tanto Los cristales O la verdad No sé de dónde Me salió eso Pero en esa casa Que mi tío cuidaba Pues hagan de cuenta Que había Este Candelabros Y todos de cristal Y me acuerdo Que yo los miraba De niña Y era como Wow Este Me encantaba el lugar En la parte de afuera Estaba Mucho Mucho Sacata Y me acuerdo Que había una alberca Muy grande Bueno Lo mínimo En ese entonces De niña Yo la miraba Como una albergota Ok Este Y Ay man Cómo no la pasamos De bien ahí Cuando éramos niños Mi tío nos llevó Y cómo nos divertimos La verdad Entonces Ya les platico Llegamos ahí A la casa de Abby Este Y nada más Llevaban como Lo esencial También a mi Abby Como que no se nos ocurrió En ningún momento Parar por comida Nada más arrancamos Y era como Bajar cosas Bajar cosas Y ya las bajaron ellos En realidad Yo y Abby Casi no ayudamos A bajar nada Fueron entre Jeff y David Bajaron y bajaron Las cosas Y enseguida Yo Bueno Otra vez Como dice el burro Por delante Yo Abby Los niños Nos quedamos ahí En la sala Y luego Al poco rato Abby empezó A guardar Todas sus cosas Ya como a distribuirlas Alrededor de la casa Como ah mira Aquí ven la cocina Y Daniel estaba ayudando Y ya se imaginarán Como digo yo Y nos decía mi mamá El tropel de caballos Que traían Daniel Levi Y Samuel Y el chiquito El Nathan Se la pasó ahí conmigo Pero luego al rato Se les unía Y los perros Como que estaban exhaustos Ellos como Acostaditos Y hubo un rato También que Ah yo también No sé si Abby Ya les platicó Pero en la noche Y dentro de la casa Hay unas luces Ojalá que después Les enseñe Bueno van a ver Un pedacito aquí Les grabé Cuando estaban jugando Los niños Está como Como la luz Muy reducida Y los ojos Se sienten raros Y como pesados Y empieza a dar Ese cansancio Del sueño Que ya Como que uno Empieza como que Y pero Les digo Los niños Andaban entrados Y Bueno No sé si Abby También les enseñó Creo que si les enseñé Pero la vez pasada Que estuve ahí Y no salí Para esa área Al lado de la cocina Donde está como También el comedor Hay unas Unas puertas Que son de vidrio Y luego todo lo demás Es de vidrio Y esas puertas Dan A un A un Sunroom Que le dicen aquí Un cuarto de sol Donde está todo Enrejado Ay lo chido De eso es que también Le dije a Abby Te asomas en la parte de arriba A ver si no se ven Como espacios A ver si se pueden meter víboras Ya se asomó Al David con la lámpara Y no dice Está cerrado todo Ok Y yo Uff ya respiré Porque Uy les tengo un terror Bueno Y Dania Como la puerta estaba abierta Dania Corría de allá afuera Hacia adentro Y Como tienen ese piso rojo Que yo creo ya lo van a ver En los videos De la casa de Abby Este Como que se deslizaban Y se deslizaban Con las piernas Y pues hagan de cuenta Que parecían Michael Jackson Ok Este Y pero luego empezaron Que tirándose de rodillas Y no me la van a creer Lo que sucedió El pobre de Sammy Se sale Y arranca Corriendo Para entrar a la casa Pero no me van a creer Lo que sucedió Las ventanas Están Tan limpias Bueno Por lo menos Con la luz Así tan bajita No se veían Y estaban Tan transparentes Que llegó Y Pum Cataplum No me la van a creer De pura Cara Así Pum Y imaginen Él ya se había encarrerado Iba corriendo A todo lo que daba Y Tómatela Cae sentado Y Ay Hijo Ay No 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 Qué horrible Siento dentro de mí Cuando algo así sucede Es como No sé cómo explicarles Yo estoy segura Que si ustedes son Madres O son abuelas O no sé Igual La verdad No sé Qué Hoy se llegan Un puño de patrullas No sé si los hombres Sienten igual Que Que nosotros Las madres Pero Es Como un Un sentimiento De que le quieres arrancar Ese dolor Pero es obvio Que no se puede Y lo único que hice Me levanté Y luego lo recogí Y luego también Le quiero ver la cara Y Empezó a gritar Y luego pues yo trataba Déjame verte la cara Déjame verte Porque pensé A lo mejor Está sangrando Y ya lo revisé Y nada Y caminé hacia el baño Porque hacia el baño Que está ahí Como al lado De la sala Y de esa área Este Era como Más luz Ahí para allá Ok No sé por qué En los baños Está súper alumbrado Pero el resto De la casa Sí está como Bajita bien rara Y ya entré al baño Y le reviso Y me deja que lo revise Y nada Y le reviso la nariz A ver si está sangrando Y nada Pero luego Luego empiezo a ver Que esta área Se le empieza como a inflamar Y le tenté Porque dije A lo mejor va a estar Como desviada la nariz O O a lo mejor Ya está Está quebrada Y ahorita Nos vamos a tener Que ir en friega Al hospital Y ya le reviso Así Le toco Y no está bien Pero esta área Sí se le quedó Como Yo la veo Está como inflamada Pero si le cambió Pues bueno Yo los abrazaba Como un color Hasta dejó Vídalo Y luego les dio Con el celular Como wow Como la señora Que les ayuda Julia Creo que se llama David y Jeff Pues hambre Era incluso la idea Yo sé que en México, bueno, yo sé por México, pues porque obviamente ya he vivido ahí, es, casi hasta parece tabú, o sea, la vecina salió en pijama, no, o sea, es como, ¿qué? Como dicen, it's a big no-no, como casi increíble, pero de verdad, las personas que han venido para acá, o, o sea, que han, que viven aquí, van a saber que no les estoy mintiendo, es completamente real, las personas aquí se salen así, incluso salen a veces, han entrado a la tienda, incluso aquí, así les digo, en pijama, deschongados, greñudos, como sea, y luego todavía sin zapatos, nada más para que vean, o sea, siento como que la gente realmente como que no le interesa mucho, no es como en otros países, yo me acuerdo que yo casi, yo, la verdad, yo creo que yo era la única loca, ahí en, en Jalisco, en Guadalajara, cuando salía de repente a la tienda, y sí me salía así como que con un chongo todo loco, y las vecinas como que a veces me veían raro, y especialmente porque es un pueblo más pequeño, entonces como que ya salían las señoras, pero salían las señoras rechinando, rechinando, y no digo así como que, rechinando de creídas, rechinando de limpias, o sea, ya ellas habían terminado sus quehaceres, este, ya salían así como con, se hacen unos chongos bien raros, no raros, pero porque, pregúntenle a Sara y Abby, en la secundaria, ellas decían, ¿sabe por qué todo mundo se peina? Con el cabello casi así, así como así, casi hasta se hacían como chinitas, como asiáticas, de tanto que se jalaban el cabello, y se nos hacía bien raro, o sea, ¿por qué se peinan así? Pero creo que es como, pues es normal, no sé cómo decirles, para la secundaria, en la primaria, también yo veía a todo mundo peinado así, con mucha, mucha gel, cada pelito, cada pelito agachado, y de verdad, aquí es completamente diferente, entonces, bueno, me da gusto haber crecido entre las dos culturas, haber tenido la oportunidad de viajar y vivir en México, y también, este, aquí en Estados Unidos, que me dio la oportunidad de, no sé, siento yo como que te abre la mente, no nada más a un solo lugar, también a diferentes estados, estado, Estados, estado, ¿eh? Entonces, ya como que a uno le abre la mente de ver que no todo México es igual, no todo Estados Unidos es igual, tampoco, la gente se comporta de formas diferentes, este, entonces, es muy interesante ver, pues, las culturas, y luego también ver de país a país, y luego también en diferentes lugares, lugares, pues, que radica gente de diferentes lugares, entonces, a mí se me hace súper interesante ver también cómo los asiáticos se comportan aquí, o la gente de color, este, también hay mucha gente de la India, y me gusta, por eso les digo, a veces, entrada a diferentes mercados, porque me doy cuenta que mi forma de pensar, o mi forma de ver la vida, no es la única, hay cientos de formas de pensar, y hasta miles, me atrevo a decir, o a lo mejor hasta millones, ¿verdad? Este, la gente, pues, ve la vida muy diferente, entonces, bueno, no sé de dónde Samuel sacó eso, pero bueno, les digo, no salió ni siquiera saludar a mis suegros, porque seguía diciendo, ando en pijama, ando en pijama, y se metió al cuarto aquí, de mío y de David, y nada más como que se asomó, y luego cerró la puerta, y luego al rato, ya que se fueron mis suegros, por abajo de la puerta, le hablaba a Dania, decía, Dania, Dania, y luego la Dania se asoma, ¿qué, Samuel? Ya salte, y luego preguntó, ¿ya se fue, abuelo, papá y abuela, mamá? Y luego, sí, Sammy, ya sal, y luego, como que abrió la puerta despacito, y se asomó, y le dice, David, Sammy, ¿por qué no saliste a saludar? Eh, papá, tenía mis pijamas, entonces, no sé, les digo, no sé de dónde lo agarra, ya lo han visto en pijama, entonces, ya se me hizo muy gracioso, no sé, no sé de dónde lo agarra, y llegando ahorita a casa, bueno, les digo, cenamos en Bertas, estuvimos ahí sentados, igual no les grabé también ahí mucho adentro del carro, no les grabé para nada incluso, porque se cayeron las luces, no sé si se acuerdan que yo les dije, esto, aquí en el estado de Arizona, este, este pegamento que traen las luces, no va a funcionar, este, todo, incluso, 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 oyeron, incluso, el velcro, el velcro que le dicen, no, se derrite, se derrite todo, 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 incluso si ustedes se queden afuera, se derriten, se cocina un huevo, de verdad, este verano lo voy a hacer para que vean, se cocina, todo se derrite, el pegamento, se derrite, dejan una vela afuera, se derrite, o sea, no como que, toda, toda, aguada, se los prometo, este, entonces, ay, ya les platico, entonces, se cayeron las luces, y allá, por allá, por una orillita, quedó como un pedacito colgado, y ya David le prendió, y así estábamos comiendo como con luz de, en México, a eso le dicen luz de muerto, cuando están las luces así bajitas, ya ven que ponen la luz bien bajita, pues así cenamos, a luz de, de, pues de nada, de luz bajita, y ya cenamos ahí, y enseguida vinimos a casa, nos pusimos a limpiar un ratito más, este, yo no sé, le dije a Abby, Abby, ya deja de lavar trastes, parece gremlins, los moja uno, y se reproducían, y se reproducían, y se reproducían, pregúntenle a Abby, si no me creen, ella lavo trastes, yo lave trastes, al rato, ella, ¿tú también lavaste? No, yo no. Ah, iré, iré, la vi también, yo también, yo, David, en serio, es que sí le creo, de verdad. No, sí, la vi, pues, platico, vamos, vamos a ver. A ver, David, ¿quieres, quieres saludar a la reña loca? Iré yo, uh, la bien peinada, me dicen. Andamos bien locos. Ah, miren. ¿Ese, ese huele que sea en el México, el pachuco? No sé. Porque es así bien raro, como. Pues no sé cómo le hacen, pero sí, sí, creo que sí, pero traen como una gorrita a los muchachos, ¿no? Sí, eso huele bien raro. Bueno, el, el David Pachuco bailarín, ¿pachuco qué quiere decir eso? ¿Es como un cholo? No sé, la verdad, ahí me platican. Y, bueno, ya les platico, lavamos y lavamos y lavamos y lavamos y lavamos trastes. Entonces, yo no sé de dónde seguían saliendo y seguían saliendo el rato más y más, hasta que, pum, llegué ahorita y los exterminé. Luego, enseguida, me puse y estuve limpiando, desempolvando, y estas cosas, como, por ejemplo, este espejo, les voy a decir la verdad. En los días que estuvieron todos los niños aquí, yo ni me preocupé. Yo también le dije a David, let it go, deja la casa ir, deja, nomás, suelta, porque si no, nos vamos a volver locas. Le dije, déjalo, no, ni te preocupes. También hubo como uno o dos veces que tallé como el refrigerador, tallé también la estufa. Aquí está la lavadora de trastes que nunca, nunca uso, la verdad. Este, todo eso tallé una o dos veces en lo que Abby estuvo aquí, pero de ahí en delante era como, ni te preocupes, Abby, porque si no, de verdad, vamos a quedar ahí bien locas. Ah, y Dani, no, ¿quién fue? Daniel y Samuel salieron hace rato al jardín y nos cortaron flores a mi Abby. Abby, ¿se te quedó tu rosa blanca aquí? Miren, nos trajeron flores de ahí del jardín, estas rojas, mi mamá me las regaló. Es una planta tan bonita y que sola se sigue extendiendo por el piso ella sola. Y miren, 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 esto ya lo guardamos, yo creo, como tres veces y esto fue lo que yo la veo ahorita que llegué. Les digo, no sé qué pasaba, miran, se reproducían, se reproducían, se reproducían. Y bueno, ya pusimos... ¿Qué encontró este? El coquito este. Abby nos lo regaló. ¿Y qué creen? El coquito que le robamos a Abby nos lo regaló. Ah, y otra cosa, la señora que estaba viviendo en la casa de que es de Abby hoy, dejó un montón de productos de limpieza. Miren, este es como para limpiar la madera. Este, y parece que la señora era como medio hipiosa y agarraba puro jabón que no trae nada de... Ah, no, sí trajo unos normales, dirá. Este también, pues, es así como que más nice. No tiene tantos, no sé, cosas malas. También este. Ay, no seas mentiroso, las sodas no, las sodas ya estaban aquí de ayer. Este sí, entonces, por eso les digo, sí, unos agarró la señora y dejó ahí un montón que la Abby no los quiso. Y me dijo, yo los voy a tirar. Y yo, ah, ¿los vas a tirar, Abby? Ay, luego me dice ella, ¿los quieres? Y yo, sale, claro que sí, con mucho gusto, yo me los llevo. ¿Mande? Tiene los parraiguitos de animalitos. Tiene, ah, es que yo le traje a los niños la vez pasada galletas de animalitos de la tienda del dólar. Y yo creo que los niños lo ha revolvido, ya sabes. Este, y bueno, ahorita ya, les digo, nos pusimos, devolvimos todo a su lugar. Y se me hacía bien gracioso hace rato que estaba sacando los limones de, pues, no, son de juguete, son de decoración. Pero tenían mordiditas, lo que significa que el niño de Abby los agarraba y yo creo que les mordía. Y me estaba dando mucha risa cuando los saqué, este, los encontré por todos lados. Unos de ellos, este, yo los había recogido, luego me encontré unos ahí en esa área. A ver, ¿dónde está esta cosa? Aquí, en esta, en esta bola gigante donde guardamos suéteres y cobijitas nada más para estar aquí en la sala. Este, el niño, me encontré muchos ahí, entonces creo que los niños los estaban como escondiendo. Oigan, y otra última cosa y ya los dejo, ¿eh? Oigan, cuando estuvimos en la casa de Abby, hace unos días, unos zapatitos que ya no le quedaban a Sammy, yo se los regalé a Abby. Y le dije, Abby, ten, este, agárralos para tus niños, a ver si los quieres. Me dijo, ah, sí, muchas gracias. Pues ya los agarra. Y hace rato que andaba David y Jeff bajando, pues, todo, ¿verdad? Todas las cosas que tenían aquí y resulta que pasa David cargando más cosas. Y luego me hacía así con el zapatito, David, y yo, como que, ¿qué, el zapatito? O sea, no entendí, y luego me hacía así, me hacía así con el zapatito. Me lo quería como enseñar y yo, como que no entendía. Y luego, al rato entra David con el otro zapatito y le dice, Abby, ¿este zapatito es de ustedes o es de Sammy? Y, ja, 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 ja. No, no le dije, ¿es de ustedes? No, no le dije, ¿es de Sammy? No. ¿Es de ustedes? Sí, sí, los otros. Ah, ok. Ah, sí. A ver, ¿y si te hubiera dicho? Yo pensé que los habían echado por error entre sus cosas. Eh, Abby, se quería pelear contigo, te quería, dame mi zapato de mi hijo. Y, bueno, y yo, ja, 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 me empecé a reír porque hasta entonces me cayó el 20. Y te dije, el David está pensando que la Abby se andará robando los zapatos de los niños o no sé. Ah, ja, ja, ja. Pero David me dice, no, Lidia, era por si lo echaron por error. Y yo, yo me estaba carcajeando porque dije, ya entendí. Con razón pasaba y me hacía así con el zapatito como, mira, mira, se está robando el zapatito la Abby. Y ya. Nos reímos mucho el rato, Abby, yo ya que David se salió. Pude agarrar los zapatos y llevarlos a nuestro carro. Ah, mira lo que rata. Suponiendo que eran de nosotros. Pero mejor es así, preguntar. Bien rata en la vida y bien justiciero. Ay, robo mis zapatos de mi hijo. Mádemelo, roba. Mamá, ¿cómo? ¿Ves tu ropa que se la están llevando y cómo? ¿Ves tu ropa que se la están llevando? Mamá, si la agarras. ¿Cómo le haces? ¿Cómo agarras tu ropa? Miren, el David colectando su ropa que alguien le está robando. Y te la llevas. Y que si alguien te dice, ay, 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 esa es mi ropa. De pelazo a muerte. No, yo me quedé como, bueno, ya por fin entendí por qué el David estaba como, Lidia, el zapatito, el zapatito. Bueno, ya me voy. Oigan, otra cosa que les quiero decir, me estoy dejando crecer las cejas bien locas ya van. Entonces, si me ven ahí como con ceja de Elmo, uno va a decir, ay, la Lidia trae las cejas bien locas. Y otra cosa anoté, que ando bien bigotona. ¡Hijuela! ¡Hijuela! Ya me descubrieron que soy nieta de pan y chavillano, mi amor, muchas gracias. Este, ya, me ando dejando toda peluda, para transformarme en lobo. Este, no, ya en estos días. ¿Mande? Yo me lo compré esto. ¿Ya te dijo? En Costco. ¿Coco? Eh, y mírenlo. ¿Dónde las compró? ¿Dónde los compró? Quiere que le regalen más, pero ya no. Dice a Vicky ya casi no le gustaron. ¿No? Pues, que compre más para nosotros. Y bueno, este, ah, otra cosa que déjenles platico. Cuando estuvimos ahí en la casa de Abby, el antes, y que tenemos, esa costumbre siempre la tenemos, ¿ok? Que cuando recién llegamos a una casa a vivir, oramos por el lugar. Y me dijo Abby antes de irnos, Lidia, antes de irse, oramos. Y yo, sale, claro que sí. Pero, les digo, ya estábamos con toda la hambruna encima, así como, ah, estamos muriendo. Y los niños también. Entonces, salimos en friega y no oramos. Hace ratito ya oramos nosotros. Y también le mandé a decir a Abby, Abby, ya oramos, este, vamos a orar ahorita y que oren ustedes también allá. Ah, muchas gracias. Entonces, si ustedes creen en el Eterno, por favor, háganle el mega, mega favor a Abby y a su familia también de orar por ellos. Nada más para que sea un lugar dedicado a Dios, al Eterno, al Creador del Universo. Entonces, muchísimas gracias si sí lo hacen. Es nada más, no sé, es una costumbre y creo que es algo bonito que uno le dedique ese lugar. Este, o sea, que ese lugar va a ser utilizado para algo bueno y va a ser utilizado por gente que cree en él. Gente que no va a andar, pues no sé, tratando de pecar. Bueno, pecar entre comillas porque pues todos pecamos, ¿verdad? Pero estamos tratando de servirlo. Entonces, háganle el paro a Abby, ¿sale? Ok, ya mandé. Ahorita que estábamos en el Zamorgesas, estamos adentro y que sale Jeff del baño con Daniel. Ajá, sí, sí, ¿qué pasó? Y luego, al ratito, pasó, vimos a Abby por la ventana. ¿Ah, qué pasó? Ahorita lo van, ya lo vieron ellos ahorita en el video porque te acuerdas que yo grabé adentro. Ah, sí, sí, ¿los grabaste cuando pasaron? Yo grabé, ajá. Ah, ok, bueno. Ahí les platica el David que cuando estaba adentro, ahí pasó el Jeff y pasó la Abby y el David estaba grabando adentro. Ok, ya los voy a dejar, ya las voy a dejar. Muchísimas gracias por acompañarme en esta habladera que tengo. Este, hay otra cosa que les quiero decir. Abby, te extraño. Es la mera verdad. Cuando llegamos a casa, la casa se sentía vacía, tan grande y está todo súper calladito. Ahorita ya Dani y Samuel se fueron a dormir, pero cuando llegamos, la casa no se siente igual. ¿Saben ese ambiente familiar que se siente cuando está toda la familia ahí reunida? Así se sentía hace unos, pues hace un ratito. Como dijo Dania, me dijo hace Dania hace rato. Y otra vez ya volvimos a la rutina mañana, ¿verdad? Y era como, sí. Lo que pasa es que se sentía como una fiesta, la verdad, como una reunión. Y ya se terminó eso. Y bueno, no, no se termina esta fiesta. Se cambia de localidad. El circo, hermano Taide, se mueve de localidad. Entonces nos estamos viendo. Ok, que pasen muy buen día, muy buena tarde, muy buena noche a la hora que me estén viendo. Pásensela súper, súper chido. Nos vemos en un próximo video. Churudo, my friends, churudo. Y ya mañana definitivamente sí voy a grabar más, así como que más a detalle. Nada más que hoy les digo. Yo estaba con el ataque de ansiedad, como de, hay que subir las cosas. ¡Ah! Los niños. ¡Ah! Encargar piso. ¡Ah! Y eso que yo ni hice nada. Pero yo les digo, yo estaba con todo de... ¡Ah! ¡Ah! Sentada ahí. Respirando asustada. Y nada. Nada más ahí me la pasé hecha bola. Bueno, ya estoy hecha bola. Pero me la pasé como... ¡Ay! Hecha bolita así con las piernas arriba en el sillón. Ok, ahora sí. Churudo, my friends. Churudo. Subtitulado por Jnkoil Gracias.